Bueno, pues vamos ahí porque ya se está hablando por parte de algún partido de la posibilidad de privatizar empresas públicas. Fundamentalmente hay dos cuyo nombre se baraja. Una es Aena, la otra es Indra. Y bueno, habría que ver. Lo que sí es cierto es que si nos vamos remontando en los tiempos de lo que era un gran aparato de empresa pública que antaña existía, no solo en España, sino en muchos países europeos, esto se ha ido cada vez más poniendo en manos privadas, la privatización. Yo no sé en el caso de Aena, por ejemplo, si una privatización iría bien, es decir, si en este caso notaríamos a sus usuarios unas mejoras operativas. Y luego también el tema de Indra, que es cierto que ya es una empresa más estratégica desde el punto de vista defensivo. Pero en cualquier caso el debate sigue estando ahí y en definitiva la pregunta es si el Estado tiene que ser empresario o el Estado tiene que dejar que las empresas se gestionen por lo que serían los mercados y por lo tanto en plena libertad. Una muy buena pregunta que veremos qué pasa en los próximos meses.